¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi propio corazón A llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Y sé clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Yo te querré Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía Te quiero, vida mía No he querido nunca así Nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin yo te querré Máximo Music Green Garage Y hasta el fin yo te querré Yo te querré Máximo Music Máximo Music Máximo Music Gracias por ver el video.